¿Qué es la campaña de Basta de Bullying? La campaña de Basta de Bullying ha sido, yo diría que un proyecto que nos llena de muchísimo orgullo en Latinoamérica porque si bien cuando tomamos la campaña era un tema en el que no se tenía mucho conocimiento, es más, el concepto de bullying no era muy claro en Latinoamérica. Basta de Bullying, no te quedes callado, no sería posible si no existieran partners como World Vision y Plan International. Gracias a estas fundaciones y ONGs con quienes hemos hecho nuestras alianzas, estamos logrando generar un cambio. Eso yo diría es el primer paso de una marca como Cartoon Network que ha estado siempre dedicada a dar entretenimiento, diversión, risas a los niños y a las familias, pero permitir que tome una acción y que genere un cambio en la sociedad. Escuchar a los niños, creo que tienen tanto que decirnos y a veces los ignoramos. Hoy con la tecnología pretendemos ponerle a un niño un celular para que se entretenga, en vez de generar un diálogo y un contacto permanente con ellos. Los niños son supremamente inteligentes, están mirando el mundo muy distinto a como lo estaban viendo hace 10 años, así que yo diría escuchemos a nuestros niños.